Hola, hola, saluditos. Mi nombre es Sara. Un gusto que te unas a darle yoga a tu vida. Hoy vamos a tener una clase de más de 40 minutos para darle más movilidad, flexibilidad, resistencia, fuerza, salud en general al cuerpo. Por supuesto, siempre dejando un espacio para relajar la mente y tener ese diálogo interno con nosotros mismos. Cuando se finalice la clase, pasa por la cajita de la descripción. Te voy a dejar el programa Yoga Ritual. Ahí puedes encontrar clases de esta duración por si gustas experimentar. Una vez listo, vamos a comenzar. Nos vamos a ir al inicio de la estera, conectando en pose de montaña, Tadasana. Piernas justo abiertas a la anchura de las caderas. Piernas activas, hombros atrás se relajan. Postura esbelta. Y vamos a llevar palmas hacia el vientre. Cerramos los ojitos. Y conectamos con la respiración, el aquí, el ahora. Desde ya, acepta tu cuerpo. Acepta tu nivel, tu condición ahora mismo. Disfruta de la clase, experimenta, aceptando, fluyendo. Observa tu respiración. Inhala. Exhala. Relaja el rostro, el punto del entrecejo. Relaja la boca, la lengua, la mandíbula. Nos vamos a disfrutar de una clase bien completa, estirando cuerpo, disfrutando de variedad de asanas, aprendiendo, escuchando la respiración, escuchando el cuerpo. Poniendo a prueba también el ego, muchas veces queremos hacer cosas solo por escuchar ego. Y en yoga no hay competencia. Suelta expectativas. Muy bien, abre tus ojitos lentamente. Vamos a llevar manitos, brazos hacia adelante y vamos a quedar en puntillita. Botas aire abajo. Y combinamos. Movimiento arriba, respiración. Botamos aire abajo. Eso es. Fluimos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba, quedas. Piernas firmes. Arriba. Abajo. Muy bien. Acá vamos a pasar pierna izquierda por delante de la derecha. Manitos, brazos se elevan. Y nos vamos a ir del lateral al lado derecho. Extiende. Abre pecho. Lentamente. Y despertando cuerpo. Arriba. Al centro. Nos devolvemos. Y nuevamente combinamos respiración arriba. Puntillita. Abajo. Botas aire. Más fluido. Arriba, quedamos. Abajo. Botas aire. Muy bien. Esta vez, pierna derecha por delante de la izquierda. Arriba, manitos, brazos de lateral hacia el lado izquierdo. Abre pecho. Vista hacia arriba. Nos devolvemos al centro. Muy bien. Acá vamos a llevar pierna izquierda arriba. Con coordinación. La llevamos hacia atrás. Y dejamos piernas abiertas. Pie derecho, mira enfrente. Izquierdo semi doblado. Piernas activas. Y respiración. Doblamos. Pierna derecha hacia adelante. Rodilla derecha hacia adelante. Botamos aire atrás. Vamos a hacerlo más fluido. Adelante. Siente apertura de piernas, caderas. Atrás. Adelante. Y vamos a quedar en lateral. Antebrazo derecho. Amuslo derecho. Manito, brazo izquierdo. En línea recta por encima de la cabeza. Abrimos pecho. Lentamente se calientan piernas. Observa. Escúchate. Y sobre todo, disfruta. Disfruta. Nos devolvemos. Pierna derecha se extiende. Corregimos un poco apertura de piernas. Cuadramos caderas mirando hacia la pierna derecha. Muy bien. Manitos, brazos se elevan. Abre, abre. Respira. Botamos aire hacia adelante. Una opción. Palmas al muslo. A la pierna vas abajo. O al suelo si puedes llegar ahora en tu nivel. Abre pecho. Respira. Observe estiramiento en la parte posterior de las piernas. Espalda. Entre más pecho abierto, más estiramiento. Nos devolvemos arriba. Extiende, extiende. Respira. Respira. Manitos a la cintura. Y llevamos la rodilla derecha hacia adelante. Bajamos muy bien la rodilla, pierna izquierda al suelo. Alineamos talón, rodilla. Toma tu tiempo siempre para corregir la próxima postura. Acá, bajamos un poquito. Y quedamos disfrutando. Y quedamos disfrutando. Aquí, respira. Abre pecho. Abre pecho. Y si gustas, puedes hacer pulso abajo, profundizando en los estiramientos, ayudándote un poco más a la flexibilidad. Pero es opcional, escúchate. Cada estiramiento, cada estiramiento, cada postura, se tiene que sentir placentera. Que disfrutes. Que disfrutes. Que tengas un tiempo para poder respirar y estar presente. Muy bien, quedamos. Palmas al suelo, pierna derecha atrás, cuatro puntos, una opción, tabla con rodillas en el suelo o tabla con piernas elevadas. Quedamos, abdomen activo, ombliguito hacia adentro, vamos, cuerpo firme. Llevamos glúteos, caderas atrás, perro boca abajo, una opción, talones tocan suelo, segunda opción, rodillas hacia adelante, glúteos, caderas elevan, espada recta. Escúchate. Cortona. tocan suelo. Cortona. cortona. miramos palmas de las manos y vamos a ir hacia ellas caminando despacito lentamente nos devolvemos arriba vértebra por vértebra muy bien quedamos de pie palmas al abdomen volvemos a la respiración en Tadasana respira muy bien elevamos esta vez pierna derecha arriba con coordinación atrás atrás apertura de pierna tomamos el tiempo para corregir pie izquierdo mira enfrente derecho semidoblado llevamos rodilla izquierda hacia adelante vamos conectando calentando piernas esa apertura de cadera nos devolvemos atrás inhala adelante exhala atrás una vez más una vez más quedamos antebrazo izquierdo muslo izquierdo lateral abre pecho mirada arriba abre pecho nos devolvemos nos devolvemos pierna izquierda se extiende cerramos un poquito pierna corregimos alineamos cadera mirando hacia la pierna izquierda toma tu tiempo piernas bien activas firmes manitos brazos hacia arriba abrimos abrimos extendemos botamos aire hacia adelante en tu opción recuerda al muslo a la pierna o al suelo cualquier opción abre pecho mirada hacia el frente respira nos devolvemos arriba botamos aire manitos brazos abajo rodilla izquierda hacia adelante pierna rodilla derecha al suelo dejamos caderas y si puedes si quieres haz los pulsitos sintiendo más el estiramiento palmas al suelo pierna izquierda atrás cuatro puntos tabla rodillas al suelo recuerda o tabla piernas elevadas quedamos glúteos caderas atrás perro boca abajo en tu variante recuerda respira observa el estiramiento miramos palmas de las manos y vamos a ir hacia ellas caminando lentamente arriba despacio quedamos palmas al vientre volvemos a la respiración conectamos de pie muy bien nuevamente elevamos pierna izquierda atrás apertura de piernas muy bien llevamos la rodilla derecha hacia adelante alineamos corrige y con la pierna hacia adelante nos vamos a ir a guerrero invertido vista arriba un poco más potente el estiramiento se va a sentir más trabajo en piernas y quedas el tiempo que puedas escúchate nos devolvemos extendemos relajamos descansamos un poco acá fue intenso lo sé llevamos manitos brazos detrás de la espalda intercalamos deditos de las manos y palmas van a ir hacia afuera más expansión en espalda pecho hombros y llevamos rodilla derecha hacia adelante y al mismo tiempo vamos a inclinar el tronco hacia adelante abajo vamos y quedamos en guerrero humilde eleva un poquito brazos arriba respira y observa que tu tronco no quede encima de muslos sino hacia el lateral aguantando el peso de tronco en el aire soltamos manitos palmas al suelo llevamos la pierna derecha atrás quedamos en tabla entopción activo abdomen glúteos caderas atrás perro boca abajo en tu variante quedamos miramos palmas de las manos y vamos a ir hacia ellas caminando o en un salto nos devolvamos arriba quedamos en tadasana palmas al vientre vuelve a tu respiración conecta muy bien acá llevamos la pierna derecha arriba con coordinación atrás apertura de piernas corregimos miramos primeramente rodilla izquierda hacia adelante siente profundiza un poquito más abajo y nos vamos a ir a guerrero invertido atrás atrás abre de pecho de pecho nos 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 volvemos extendemos piernas relajamos un poco muy bien manitos brazos detrás de la espalda intercalamos deditos palmas hacia afuera rodilla izquierda hacia adelante y nos vamos a ir a guerrero humilde recuerda el peso del tronco queda en el aire soltamos manitos atrás palmas al suelo pierna izquierda atrás tabla entopción cuerpo firme glúteos caderas atrás perro boca abajo quedamos una vez más te recuerdo toma tiempo para alinear corregir miramos palmas palmas de las manos Vamos a ir hacia ellas caminando o en un salto. Arriba, lentamente, Tadasana, vuelve a tu respiración, conecta. Muy bien, vamos a hacer un poquito más de balance, de equilibrio, experimentar postura del águila. Vamos a llevar la pierna izquierda por encima de la derecha, tienes una opción que dar aquí. Segunda opción, si tu pie izquierdo puede ir intercalado a la pantorrilla. Acá vamos a sentarnos y manitos quedan intercaladas justo frente a nosotros. Mirada hacia arriba. Nos devolvemos, salimos lentamente y una vez te repito, quedas el tiempo que puedas. Si no sale, práctica. La clase está ahí para que la hagas cuantas veces gustes. Vamos a preparar hacia el otro lado, pierna izquierda queda firme esta vez, derecha encima de la izquierda. Una opción acá, o segunda opción, si puedes intercalar. Abajo sientas, intercalamos. Arriba, eleva codos, brazos, mirada hacia arriba. Salimos lentamente, muy bien. Relajamos en kadasana, volvemos a la respiración. Palmas juntas al vientre. Ve observando el efecto de la hagasana, de los estiramientos. Relaja. Muy bien. Vamos a hacer una apertura de piernas justo a la anchura de la estera. Y nos vamos a ir abajo, a sentar, quedando en malasana. Un poco más intensa la apertura de caderas. Con los codos vas a llevar rodillas hacia afuera. Observa tu espada, que quede bien recta. Pecho se abre. Recuerda, respira. Te vas a ayudar a sentar, palmas de las manos lentamente. Muy bien. Sacudimos un poco piernas, relajando caderas también. Muy bien. Eso es. Y nos vamos a acostar, dejando cuerpo boca arriba. Lentamente. Ir entrando a la relajación. Eso es. Acá, eleva piernas. Ayudando que la gravedad ayude a mover y estimular flujo sanguíneo. Deditos hacia ti. Arriba. Eso es. Vas a extender pierna derecha. Y la izquierda la vas a pasar por encima de la derecha, haciendo torsión. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cambiamos. Izquierda extendida, derecha por encima de la izquierda. Torsión. Quedamos al centro, ambas piernas Quedan extendidas, un poquito abiertas Dejamos las palmas en el vientre Conectando con la respiración Cierra tus ojos Relaja el punto del entrecejo Relaja la boca, la lengua, la mandíbula Sonríe Deja que hombros, espaldas se relajen Y vamos a quedar en silencio Por unos segundos Escuchando el cuerpo Sintiendo los efectos de la práctica Teniendo ese diálogo interno con nosotros mismos Relájate Relaja el punto del entrecejo Gracias. Lentamente mueve manitos, brazos, ve despertando cuerpo y se consiente de él, poco a poco. Con esa sonrisa en el rostro, vamos, sonríe, abre tus ojitos, eso es. Hemos terminado. Cuando estés lista o listo, te puedes incorporar. Si gusta, puedes permanecer más tiempo haciendo ese diálogo interno. Vamos a agradecer. Namasté. Yo agradezco a ti por unirte a la clase y súper feliz me quedo que le des yoga a tu vida. Nos vemos pronto.